Y por eso lo que vamos a exponer en nuestro programa para esta legislatura es que la Administración cumpla también los plazos con el ciudadano. Y si no, se dará por sentado el silencio positivo. No es de recibo que tantas familias y tantos autónomos, que tantos ciudadanos vean cómo los trámites administrativos tardan meses e incluso años en ejecutarse. Eso también es un abuso y un exceso de autoridad, como lo son los impuestos excesivamente altos cuando son confiscatorios. Pregunto por las medidas para eliminar la burocracia en la solicitud de prestaciones sociales. Muchas gracias. Pues mire, señoría, la burocracia, le tengo que decir que a pesar de que es un nombre que suena como mal, en realidad es el conjunto de las actividades y trámites que hay que seguir para resolver un asunto de carácter administrativo. La presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que iba a iniciar una guerra abierta contra la burocracia, dijo que iba a remover obstáculos y eliminar barreras. Claro, se estaba refiriendo exclusivamente a aquellos empresarios que quieren aterrizar en Madrid y no a los madrileños y madrileñas que por cualquier motivo lo están pasando mal. A esos, toda la burocracia que le han quitado a los anteriores. A esos, para pedir la renta mínima de inserción, señora, les están pidiendo hasta 15 documentos distintos, encerrándoles en un laberinto burocrático donde solamente uno de cada cuatro solicitantes es capaz de llegar a cobrar esta prestación, que es de extrema necesidad. ¿Cómo es posible que para solicitar una ayuda de emergencia social, las gafas para un niño, un dentista, se tarden dos meses? ¿Por qué le llaman ayuda de emergencia? Si cuando hay una emergencia lo último que se piensa es en solicitar esta ayuda. ¿Cómo se compadece esto, siquiera desde una perspectiva cristiana o católica, de ponerle la alfombra roja a los empresarios que vengan a Madrid mientras se sepulta a los madrileños y madrileñas que lo están pasando mal? ¿Cómo se sostiene esto?